Seguimos aquí en Cocineros Argentinos al lado de Doña Ximena con el señor Juan Brancel y por atrás. Y hay una cosa que dolen en el aire. Que hay que aclarar. Hay que aclarar. Anita nos va a develar el secreto. ¿Cuánto tiempo va esa delicia al horno, Anita? Esta delicia que arrollaste, pusiste en un molde, ¿sí? Y pintaste con huevo, pintaste con huevo batido para que quede bien lindo. Va al horno más o menos media hora a fuego, un poquito fuerte en realidad, hasta que se dore, ¿sí? Porque prácticamente ya está todo cocido. Se dora y mirá, queda así. ¡Epetacular! ¡Buenísimo! Muy bueno, chicos. Rico, rico, con el relleno del pimiento y la cebochita de verdeo. Que nos guarda un poquito para un ratito. Por Dios, mi querida, ¿qué va a ser? El postre, torta de chocolate. Esta torta que es ideal. Ideal para cualquier cumpleaños, celebración, aniversario, no sé. Lo que sea, acela porque es fácil y es increíble. Torta de la mamá de mi amiga, Caro de Graciela. Así que empezamos con esta. Sí, cochuelo casero vas a hacer, si no lo podés comprar. Pero si no querés hacer casero, vas a batir 5 huevos con 120 gramos de azúcar. Hasta que este punto, que se llama punto de letra, están súper espumosos. Exactamente. Y cuando levantamos, se mantiene, digamos, el punto. Entonces se puede escribir calabrese. Sí, calabrese, te quiero mucho, felicitaciones. Y todas las cosas que les vamos a decir. Bueno, escúcheme, 5 huevos enteros. 5 huevos enteros con 120 gramos de azúcar. Sí, bien. Exacto, lo batí con materia eléctrica porque si no van a tardar mil años. Por otro lado, vamos a mezclarlos secos. Adoten bien, en ese cuaderno. 5 huevos, 120 de azúcar, 70 gramos de harina común. Este es un bizcochuelo diferente, no es el clásico. Es un poquito más suave. Vamos. No, 70 gramos de harina cuatro ceros. 50 gramos de almidón de maíz. Bien, ahí vamos. Pégale la colita. Pégale, ahí va. 25 gramos de cacao amargo. Bien. Ahí está apareciendo escrito en pantalla. Exactamente. Si quieren una pizca de sal, le ponen una pizca de sal que siempre realza los sabores. Y estos van a ser los secos de nuestra preparación. Entonces, los voy a mezclar un poquito, Kala, para que ya estén integrados antes de volcarlos. Sí, señora. Y esto es clave para el bizcochuelo. Cuando vas a hacer un bizcochuelo y tenés bien aireados los huevos con el azúcar, no podés perder aire en esa preparación. ¿Por qué? Porque si no, no va a quedar tan esponjoso, que es lo que diferencia el bizcochuelo. Entonces, en tres partes vas a volcar los secos. ¿Bien? Bien. La mezcla de los secos. Voy a volcar. La mezcla de los secos. Una parte. Ahí va. Una parte. A través de un tamiz. A través de un tamiz, para que no quede ningún grumito. Y yo prefiero mezclar suavemente, pero con un batidor de alambre. Ah. No, en este caso, prefiero no usar la espátula de goma por ahora. Entonces, fíjate cómo vamos haciendo movimientos envolventes y a su vez voy dando vuelta al batidor para ir integrando bien los secos. Que es la parte más complicada, pero que una vez que la aprendés a hacer, vas para adelante con el bizcochuelo y no de cajita. Un día yo le dije a mi sobrino que le iba a hacer un bizcochuelo y me dijo, no, le dije, te voy a hacer una torta. Y él me decía, bueno, pero vamos a comprar la torta. Yo decía, no, no, la torta te la voy a hacer. No, pero ¿cómo vas a hacer una torta sin torta? Yo decía, no, te voy a hacer una torta. Bueno, él pensaba que la torta era la cajita. No podía comprender que existía una torta sin cajita. Así que enseñales a tus chicos que existe. ¿Y le hizo la torta? Y le hice la torta, exactamente. Ahí va. Un chico quedó feliz con la torta de su tía. Y aprendió algo. Terminamos de volcar entonces en tres partes. En tres partes. Ahí va. A través de un tamiz los secos. Eso queda afuera, perfecto. Como usted dice, a través de un tamiz para que esos grumitos no vayan. En forma envolvente y con un batidor de alambre. Con un batidor de alambre. Fíjate cómo ya lo tenemos casi integrado. No perdimos aire. Está súper espumoso. Esto lo van a volcar en un molde enmantecado y enharinado si quieren. Y esto va a ir al horno. Lo tengo por acá abajo el molde. La alambre está pasando. Es una genia. Ahí va. Ya lo tienen integrado. No, por ejemplo, este golpe le saca aire. Entonces, no golpearlo. ¿Qué? Aparte me enchastra todo. No, aparte lo me enchastra todo. Entonces, esto lo vamos a volcar en el molde. Esta cantidad está muy bien para un molde de 20 centímetros de diámetro aproximadamente. ¿Eso crece en el horno, mija? Esto crece. ¿Cómo crece? No tiene polvo a hornear. ¿Pero saben por qué crece? Porque las burbujas de aire que justamente estábamos preservando, que estaban en el batido, se van agrandando y cuando el huevo coagula, quedan más grandes. Entonces, esto así va al horno. Medio, de medio abajo, no más que eso, por aproximadamente 40 minutos. Meten un cuchillo, sale seco y ya está listo. Ahí va. Aldana lo lleva al horno y vamos con la crema, ¿le parece? Sí, sí. Voy a pasar esto para atrás. Perdón, Juan, te lo pongo acá. Estoy invadiendo todas las mesadas. Es una cosa bárbara. Bueno, un torta mousse de chocolate. Esta mousse es una mousse fácil. Yo te voy a decir los ingredientes y te vas a asustar. Vas a decir, esto es una bomba atómica, no lo hago. No. Hacelo, porque cuando vos ves los ingredientes te parecen muy empalagoso, pero la combinación es perfecta y no queda empalagoso. ¿Cuánto de manteca tiene ahí? Tiene 180 de manteca. Acá la gente puede dar fe que no es empalagoso, porque estuvieron todos probando, probando, probando la crema antes de que empiece el programa. Así que no hay nada empalagoso. 180 de manteca que está pomada, digamos, a temperatura ambiente. Lo vamos a mezclar con ¿qué? Con 400 gramos de dulce de leche repostero. Ahí va. Mirá, lo voy a poner con el tenedor y después... ¡400! ¡400 dulce de leche repostero! Ahí va. Mirá, acá me pasan una espátula para que lo vuelque acá. O sea, ¿ves que cala? Yo voy incorporando y vos decís, esto es una bomba. Sí, probablemente. Les juro que se equilibran los sabores y no quedan empalagoso. Esto lo vamos a batir bien. ¿Por qué la manteca tiene que estar pomada? Para que no queden grumos de manteca. Entonces, baten bien esto y mientras lo baten van a ir derritiendo 250 gramos de chocolate. Ya lo pueden derretir en microondas o a baño María. Yo lo tengo derretido por ahí adelante. Entonces, ¿batieron bien esto? ¿Ves que ya no quedan grumos de manteca? Bien. Vamos a incorporarle el chocolate. No es una mus clásica. ¿Cuánto de chocolate, Mija? 250 gramos de chocolate derretido. No es una mus clásica, porque la mus clásica lleva claras batidas o un aparato bomba. En este caso no, pero queda tan aireado que por eso le decimos que es una mus. Pase, pase, quédate, pase, por favor. Mezclamos bien esto. Ahí va. Mezclamos bien esto. Comen, comen. Fijate cómo va tomando el color del chocolate. Bien. ¿Se ve? Dulce de leche, manteca y chocolate. Suena. Es que no es una bomba. ¿Qué es? Y encima, ¿qué le voy a agregar? 350 centímetros cúbicos de crema, que la tengo acá. Claro. Y la crema la vas a mezclar con una cucharadita de café instantáneo para darle un toque amargo. Esto batido. Yo me voy a la heladera que lo tengo en la heladera. Ahí ven. Vaya, vaya. Yo le cuido. Vaya nomás. Vaya nomás. Me cuido el chocolate, el dulce de leche, la mantequita. Perfecto. No pruebe, ¿eh? ¿Probó? ¿Probó? Díganme, avísenme, grítenme desde su casa. Ahí va. Sacamos el batido en un momento y vamos a volcar la crema. Esto va a suavizar. Esta es la crema batida con el cafecito. Crema batida a medio punto con café. ¿Bien? Va para adentro todo esto. Y ahora sí, a mezclar con movimientos envolventes, que no se nos corte la crema. Ahí va. Y ya tenés la mousse lista. Esto es una delicia. Indudable. Así lo probalo porque no es empalagoso para nada. La clave cuál es, ya tener el bizcochuelo hecho. Si es posible, desde el día anterior, como dice Graciela, tenerlo desde el día anterior hecho el bizcochuelo, hacer la crema y la crema no tenerla hecha desde antes. Hacerla y en el momento armar la torta. Porque si no, la crema como que se solidifica y ya no te queda tan bien. Fijate ahí cómo vamos integrando. Está tomando un color más que interesante. Sí, señora. Ahí va. Voy a volver con la espátula. Ahí va. Ahí va, perfecto. Y yo tengo acá un bizcochuelo cortado. ¿Cómo lo van a cortar el bizcochuelo? En tres partes. Para que tengan dos capas de relleno. Más que acá aparece el bizcochuelo. Importante, humedecerlo con café. ¿Para qué? Para que esté tan húmedo, tan húmedo, tan húmedo. Que se confundan las capas de mousse con las capas de bizcochuelo. ¿Y le pongo? No, sí, póngale un poquito. Yo ya le puse igual, ¿eh? Ah, ya le voy a poner. Póngale más. Póngale más. Para usted siempre quiere contundencia en la receta. Un cafecito. Un cafecito ahí, perfecto. Entonces, acordate, en el momento hiciste la mousse, en el momento vas a ir armando. Entonces, esta misma crema es el receno y la cobertura de esta torta. Bien. Entonces, ahí vamos. Ponemos bien la crema. Fíjate que es algo rápido, se expande fácil. Vamos con la parte de abajo. Perfecto. Ahora sí, le agradezco si me ayuda a humedecer con café. Perfecto. Vamos a poner el café. Vamos a... Exactamente. Y esto lo vamos a porcionar. La mitad para el relleno o un poquitito menos. Y el resto para la cobertura. ¿Te gusta? Perfecto. Háganla en el próximo cumpleaños. Cumpleaños, por favor, que van a quedar... No, no creo que no hace falta esperar ningún cumpleaños. Hoy mismo... Hoy mismo. Hoy mismo. Celebremos que estamos vivos hoy y comemos esta torta. Exactamente. Fabulosa. 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 Vamos entonces con otra capa de relleno. Bien. El relleno ese, del dulce de leche, con el chocolate, con la manteca y la crema con café, te puedo asegurar que es algo espectacular. Exactamente. Por Dios, hagan esta torta. Usted lo asegura, yo lo aseguro, todas las personas que me conocen y que la comieron también lo aseguran porque la verdad que es una delicia. Entonces, otra capita de relleno, vamos a cerrar. Coronamos. Y ahora viene la parte de decorar la torta. Ustedes, como les enseñamos el otro día, ¿se acuerdan, Calá? Pueden poner una bolsa plástica por abajo de la torta, así en los extremos, por si manchan, para no manchar el plato, digamos. Ajá. Manchar la bolsa. En este caso, como es una crema fácil de retirar, lo vamos a hacer directamente sobre eso. ¿Qué van a hacer? Primero, van a cubrir los bordes de la torta. Agarran con una espátula o con una cuchara o con lo que tengan, un poco de la crema, que está a una temperatura ideal para hacerlo porque no está dura, es fácil de hacer. Ajá. Y ahí usted se convierte en albañil. Y ahí te convertís en albañil, exactamente. Y empezás a cubrir el alrededor de la torta. ¿Bien? Cubra el alrededor. El alrededor de la torta. Ahí va, perfecto. Vas cubriendo bien, si manchás el piso del plato, digamos, no te preocupes, si manchás el piso de tu casa, ya ahí preocupaste porque lo estás haciendo un poco mal. Pero bueno, si manchás el piso del plato, no te preocupes. Ahí vamos, cubrimos todo alrededor. Es una torta, otro detalle, para ser chiquita. ¿Por qué? Es tan, tan... Contundente. Contundente, gracias Juan. Juan, gracias Juan, que uno nos sirve una porción gigante. Con un poquito de esta torta vas a conformar a todos, a calmar las piedras, digamos, que necesitan dulce. Y te alcanza. Entonces, con hacer una torta chiquita está bien. Por eso el bizcocholo es de cinco huevos. Fijate que ya cubrimos todo el alrededor. Después lo podemos mejorar. Ahora vamos con la parte de arriba. ¿Bien? Volcamos simplemente todo el relleno que nos quedó. Bueno, ahí va. Vaya con el fratacho. Vaya con el fratacho. Yo me voy a cortar un pedacito de torta. Bien, fíjese ahí cómo lo vamos cubriendo. Cala, haga justicia usted que puede, Cala. Haga justicia, Cala, haga justicia. Esto es genial, ¿eh? ¿Te gusta? Voy a cortar un pedacito, ¿eh? Bien. Sí, Cala. Un pedacito. Uno como para usted. Uno como para usted. O sea, podría ser esto. Guarda, Cala. No, no, esto es el que le voy a dejar. Voy a cortar todo el alrededor es el que me voy a dejar. No, no, por favor. Qué buena torta. Déjenos. Ahí va. Levanta. Levanto. Y va a ver lo que es por adentro. ¡Oh, Dios! ¡Es un delito! Mirá lo que es esa torta. Es un delito. Por Dios. Yo les prometo. ¡Por favor! Es una delito. Gracias. Ahí va. Feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños, Cala. Para todos. Feliz cumpleaños. Para todos aquellos que cumplan años este año, ¿eh? Quiere, quiere el dire. Tato quiere. Le vamos a dar torta. Bueno, usted mientras la prueba yo le voy a mostrar cómo hice esos piquitos. Porque esos piquitos no los hice con manga, no los hice nada raro. Ah, no. Mire. Simplemente con una cuchara, mientras usted se deleita, le voy a mostrar. Que lo que hice fue con una cuchara ir haciendo así, levantando la crema, digamos. Pellizcando. Ahí va. Pellizcando. Junto un poquito de crema y levanto. Junto un poquito de crema y levanto. Igual no se preocupe. Si no le salen los piquitos, la torta le quedó. La torta le queda rica igual. Impresionante. Exactamente. Y después un poco de chocolate picado por arriba. Ahí está. ¿Vio que es húmeda? Es húmeda. Es rica. Tiene, como bien lo dijo tantas veces, no es empalagosa. No es empalagosa. Porque vos decías, mucha manteca, mucha crema. No, está bárbara. O sea, que yo me la podía comer perfectamente toda. Entera. Entera. No lleva azúcar. Tranquila. No, acá. Acá, acá. Lo sabemos, Carla, lo sabemos. En lo que queda del vivo. En lo que queda del programa. Sí, hasta la una tenemos tiempo, ¿eh? Bien. Perfecto. Bárbaro, ¿eh? Perfecto. Bárbaro. Carla, querida, felicitaciones. Vamos con Juan. Hay que probar eso, ¿eh? Esto es muy rápido, pero déjese un espacio, ¿eh? De remolacha para acompañar nuestro gefilte fish. Gefilte fish, perdón. Bueno, ¿qué era gefilte fish? Esas bolitas de pescado con harí de matzai y demás. Lo puse a freír. Lo saqué de la fritura cuando doró. Lo puse en este caldo y acá lo serví. Solamente cebolla y zanahoria. Y para hacer el aderezo, mirá que fácil. Tenés cuatro remolachas que las serví enteras, las pelé y las rayé. Cuatro remolachas. Receta de Rebeca, ¿eh? Atenti. A esto le vamos a agregar rábano picante. Crane. Crane, según Rebeca. Así que vamos a decirle Crane. Vamos a ponerle dos cucharadas. Esto pica y la verdad que está muy, muy bueno. Ideal también para acompañar otro tipo de carnes, ¿eh? Un poquitito, un chorrito de vinagre blanco. Y cuatro cucharadas de azúcar. Una, dos, tres, cuatro. Y acá es donde hay que probar para ir encontrando el sabor. Es una cosa, es un sabor agridulce, muy intenso y en realidad más que picante es bronquiodilatador. Digamos que entra por la nariz, te abre el alma y es súper, súper rico. Por favor, Gala, venga a probar, le pido, por favor. Escúcheme, me pone con, me preocupa, ¿eh? Yo sé que lo preocupo, pero bueno, ¿qué arrancó por ahí? Me gusta, me gusta mucho. Mire, vamos a cortar las bolitas y le doy con bolitas también. El Crane, el Crane, como que dicen. Ahí. El rábano picante o horseradish, que le dicen también. Horseradish, exactamente. Delicioso, delicioso. ¿Me puedo poner ahí? Ahí está. Dale un poquito más, me sale un poquito más. Ven, adentro, adentro. Vamos a un corte, vamos a un corte y va a salir fuego. Se asusta, Gala. Vamos a un corte.